Síntomas que imitan el trastorno bipolar. Los cambios de humor y comportamiento impulsivo a veces pueden reflejar problemas psiquiátricos distintos del trastorno bipolar. Entre ellos destacan trastorno por consumo de sustancias, trastorno de límite de la personalidad, trastorno de conducta, trastorno de control de impulsos, trastornos del desarrollo, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ciertos trastornos de ansiedad como el trastorno de estrés postraumático. La psicosis, es decir, delirios y alucinaciones pueden ocurrir no sólo en el trastorno bipolar sino en otras condiciones como la esquizofrenia o trastornos esquizoafectivo. Además, las personas con trastorno bipolar a menudo tienen problemas psiquiátricos adicionales tales como los trastornos de ansiedad, incluido el trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de ansiedad social, trastornos por uso de sustancias o trastornos de la personalidad que pueden complicar una presentación de la enfermedad y requieren tratamiento independiente. Algunas enfermedades no psiquiátricas, tales como la enfermedad tiroidea, lupus, VIH, la sífilis y otras infecciones, pueden tener signos y síntomas que pueden simular los del trastorno bipolar. Esto puede plantear nuevos retos en hacer un diagnóstico y determinar el tratamiento. Otros problemas a menudo se asemejan a la manía, ya que reflejan causas distintas de trastorno bipolar. Un ejemplo es el humor o del comportamiento causados por los medicamentos esteroideos, como la prednisona, utilizado para tratar enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide y el asma, lesiones musculoesqueléticas u otros problemas médicos. Si te interesa este tema, no puedes perderte nuestros vídeos relacionados. ¡Gracias!